...nuevos enfrentamientos en el Bío Bío marcan la jornada en el conflicto mapuche. Comuneros de Temuco y Cuyí denuncian ataque por parte de carabineros. Se vieron algunas personas de civil un poco como cinco metros adelante de carabineros. Y entonces eso empezó a preocuparlo y luego hubieron los heridos. ...de van a traer un ataque perpetrado por civiles, aportación que fue de mentira por el gobernador de Nayeco. ...desparaban aquí al frente de la Casa de la Comunidad porque ya no estaban en el previo clave de la canción. ...y lo que se vayan a traer. ¡Tú baja! ¡Sup, top, ya subimos! ¡Latino! ¡Tomamos el destino! ¡Morena! ¡Aquí el sol nos quema! ¡Orgullo! ¡Tierra americana! ¡Porque somos orgullo de historia creciente, de lucha valiente, de pueblo consciente! ¡Las venas abiertas de este continente! ¡Tiñe en esta tierra la muerte presente! ¡Sup, top, ya subimos! 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 ¡Sup, ya subimos! ¡Sup, ya subimos! ¡Sup, ya subimos! Tomamos el respiro Morena Y el sol nos quema Orgullo Guerra americana Y mueren hermanos, nos multiplicamos Tomamos las ondas, sangramos las manos No vale cadena, la tierra nos lleva Dudando la sabia, la rabia nos crea ¡Gracias! Tuvaca Punto que asumimos Latinos Vamos el destino Morena Desde el sol nos quema Orgullo Guerra americana Y mueren hermanos, nos multiplicamos Tomamos las ondas, sangramos las manos No valen cadena, la tierra nos lleva Dudando la sabia, la rabia nos crea ¡Suscríbete al canal!